Cuando jugué este juego llamado Geometry Dash, nunca pensé que iba a ser muy oscuro y perturbador. Pues cuando les cuente mi historia, de seguro estarán con la curiosidad de que ese nivel que yo conté era real, pues mejor nunca lo busquen, ya que actualmente está eliminado el nivel. Pues el nivel se llamaba como, nivel 666, pues cuando lo jugué, me había cambiado la vida de Geometry Dash. Cuando estuve buscando un nivel muy desafiante, había unos que si lo eran, pero no tanto, al menos para mi. Pues yo quería jugar un nivel muy desafiante para quitarme el aburrimiento, pero lo que me encontré fue muy épico y siniestro. Pues cuando buscaba en el buscador de mapas del juego, niveles muy difíciles, me había encontrado con un nivel o mapa, o como quieran llamarlo, pero el nivel se llamaba nivel 666. Pues no me importó mucho el nombre, yo solo quería quitarme el aburrimiento. Pues ese nivel empezaba de una manera rápida, pues yo no me lo esperaba de saltar muy antes, pero esta vez lo pude saltarlo, pero todo comenzaba más difícil, pues tenía que saltar muy rápido para que no pierda el nivel, y pues obviamente perdía no se cuantas veces, pero el nivel tenía unos cuantos obstáculos que esquivar, pues ya me empezaba a desesperar de ese tal nivel, pues me quería salir pero no podía. Eso fue extraño, entonces decidí iniciar mi teléfono pero tampoco me funcionaba, el juego quería que yo terminara su nivel infernal, pues mejor decidí hacerlo. Ya había pasado mucho tiempo de que estuve jugando el nivel, pues perdía muchas veces por ese nivel tramposo, pues aparecía obstáculos de la nada, y que me transformaba a un personaje diferente de la nada. Y eso hacía de perdiera el nivel, pues decidí mejor no volver a jugar nunca más el juego, mucho más mi teléfono ya que no podía salirme del juego, ya a la mañana siguiente, aún estaba el juego en pausa, mejor decidí intentarlo una vez más. Pero cuando le doy a play me sale una cara espantosa de un personaje de Geometry Dash. Entonces lancé mi teléfono hacia la pared, hasta que se me destruyó mi teléfono por el gran golpe que le di a mi teléfono. Ahora tengo uno nuevo, aún sigo jugando Geometry Dash pero nunca volví a buscar el nivel 666, porque no quería que me volviera a pasar lo mismo que ese tal día. Pues ahora ya no está el nivel, pues aunque lo busques nunca lo encontrarás ya que está eliminado del juego. Así que mejor, dejémoslo así. Y jueguen niveles menos difíciles que ese nivel del mal. ¡Gracias! 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 Gracias.